La salud de tus ojos también depende de ti. En Oftalmosalud queremos cuidarte siempre. Recuerda que Oftalmosalud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. Ahora sí, disfruta de tu video. Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de trigonometría. Prácticamente el día de hoy terminamos el curso de trigonometría. ¡Exacto! Y, bueno, finalmente estamos ya a pocos días del examen de misión. Algo muy importante que siempre le digo a los alumnos, a veces ven pocas preguntas de cursos de trigonometría, pero recuerden ustedes que para ingresar a la universidad no deben perdonar, ¿no? Es decir, ustedes deben contestar la mayor cantidad de preguntas que puedan. Y trigonometría es una mezcla de álgebra con geometría. Tal vez algunos conocimientos de trigonometría que ustedes puedan ver acá les pueden servir para otro curso, ¿no? Y así, ¿no? Y también pueden rescatar menos una o dos preguntas de cursos de trigonometría y eso le va a ayudar a ingresar. Créanme, eso es importantísimo. ¡Exacto! Bueno, vamos a hablar sobre funciones trigonométricas, que es el último tema del curso y viene bastante en los exámenes de admisión, ¿ya? Siempre empezamos la clase agradeciendo a ustedes. Un fuerte aplauso para todos y todos. Muchísimas gracias. Y comenzamos con la primera pregunta, ¿no? De funciones trigonométricas. Nos dice esta pregunta si la función real, ¿no? Está definida por f de t, y acá tenemos todo esto de acá en la función, donde el tiempo está entre estos, bueno, estas son las coordenadas, digamos, ¿no? La inequación, digamos, ¿no? Allá la diferencia entre el máximo y el mínimo valor de esa función, ¿no? En función del tiempo. Bueno, esto de acá, raíz cuadrada de 75, yo lo puedo escribir como raíz cuadrada de 3, ¿cierto? Por raíz cuadrada de 25, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Pero sí, porque 3 por 25 es 75, ¿no? Ya está. Vean ustedes, ¿ah? Lo estoy separando en una multiplicación, nada. Raíz cuadrada de 25 es 5, o sea que todo esto realmente se convierte en 5 por raíz de 3, ¿no? Y eso es lo que vemos acá, ya directamente, ¿ven? Todo lo demás lo copio igualito, o sea, no pasó nada, ¿ven? Me queda todo igualito. Lo estoy copiando, ¿no? No está pasando nada. Pero, como ya tengo todo esto, automáticamente el alumno se puede dar cuenta que dice, profe, acá es coseno y acá menos seno. Ya, hay que recordar todo esto que estoy resaltando de azul, todo, es justamente esto que aparece acá, ¿no? En este cuadrito de acá. ¿Qué nos dice, no? La suma de cosenos. Tú sumas dos ángulos, o sea, coseno de alfa más beta sería igual al coseno de alfa por coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Vean ustedes eso, ¿ah? Ya. Profes, igualitos a lo que está acá de azul, sí. Claro que sí. ¿Por qué? Coseno de 3t ya es un ángulo, ¿no? Que lo ven acá, coseno de beta. Profes, nos falta el otro, ¿no? Ya. Pero raíz cuadrada de 3, sí o no, puede ser coseno, pero ¿de qué ángulo, no? De pi sexto, ¿no? Profes, esto es 30, ¿no? Claro, o sea, lógico. Pero coseno de 30 es raíz cuadrada de 3 entre 2 y el seno de 30 es un medio, ¿sí o no? Profes, y eso no lo vemos acá. Claro, que ten cuidado, mira. Acá tú ves coseno de 3t, que es un ángulo, y coseno de 3 y seno de 3t es el otro ángulo, ¿no? O sea, acá está bien. O sea, es como si fuera esto y esto. Ya está. Profes, del otro lado tenemos raíz cuadrada de 3 y en el otro lado 1, porque es un medio, ¿no? Pero pues le falta el 2, claro, pues. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mira, será igual a coseno de 3t más pi sexto, que es 30, por 10. Verifica, miren lo que va a pasar. Mira, borramos esta parte y va a pasar lo siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, 10 multiplico por, mira, por esto, por 10 y acá también por 10, ¿sí o no? Ya. 10 entre 2, 5. Me va a quedar 5 raíz de 3, y es lo que vemos acá, 5 raíz de 3. Profes, en el otro caso, 10 entre 2 es 5, y ese 5 lo ven acá, ¿ven? Ya está. O sea, que todo esto de acá, de azul, gracias a esta fórmula, es todo esto de acá, ¿ya? Y menos 4 copiamos igual. Ya, hasta ahí, todo perfecto. Ahora, el dato que nos dan. A partir de esto, hay que darle forma y llegar a esto, ¿no? Y ya está. Y esto es un poco incluso de funciones en A de algebra, ¿no? Es un poco de lo que se llama ya en ecuaciones. Bueno. Lo copiamos, todo igualito. Ya está. Lo hemos copiado, profe. Listo. ¿Qué hay que hacer, profe? Acá veo un 3 por T. A todo por 3, por 3, por 3 y por 3. Y me va a quedar esto de acá. A cada uno, le he multiplicado por 3, por 3, ¿ah? Por si acaso. Ya está. Me queda esto de acá. Profe, ¿qué me falta? Sumarle más pi sexto, ¿no? O sea, a esto, menos pi sexto más pi sextos, me queda 0. 3T más pi sextos es todo esto de acá. Ahora, pi tercios más pi sextos, me queda pi medio. Ya está. Listo. Aprofe a todo, hay que multiplicarle por coseno. Ya está. Coseno de 0 y coseno de pi medio, ¿no? Pero coseno de pi medio es 0 y coseno de 0 es 1, ¿no? O sea, que coseno de todo esto va a estar entre 0 y 1. Ya está. Listo. Profe, ya le hemos dado forma. Si a todo hay que multiplicarle por 10. 0 por 10, 0. Pues, no. Todo esto por 10, acá está. 1 por 10, 10. Listo. Profe, finalmente hay que restarle a cada uno menos 4. Menos 4, 10 menos 4, 6. Y todo esto queda igualito. Ya. Entonces, todo esto era lo que queríamos buscar, ¿no? Que es justamente esto de acá, ¿no? Todo esto de acá. Y está entre dos valores. Profesor, ¿cuáles son esos dos valores? El mínimo será menos 4 y el máximo 6, que es lo que vemos acá. El ejercicio nos dice la diferencia entre el máximo valor, o sea, 6 menos el mínimo valor, 4. Menos por menos, más 6 más 4, 10. Y aquí hay que tener cuidado, ¿ah? Porque hay alumnos que dicen, profe, 6 menos 4 se emociona, ¿no? Y 2. Y a veces en una clave aparece 2 y marca. No, tengo bastante cuidado, bastante cuidado con eso. Y eso pasa a veces cuando uno está en una pulgada o en el examen de admisión, ¿no? Tengan cuidado con eso. Pasa. Ojo, y hay gente que no ha ingresado por eso. Tengan bastante cuidado con eso, ¿ya? Entonces, es simplemente 10, ¿no? En este caso, la respuesta oftalmosa luz va a ser la letra D de dedo, ¿no? Bueno, luego se aplique ahí entonces un poquito la teoría. Vamos con el siguiente ejercicio, ¿no? Y yo creo que con la teoría ya hemos aplicado los otros ejercicios van a salir más rápido, ¿no? Vamos con el siguiente ejercicio. Un consumo diario, ¿no? Dice por acá, ¿no? Por acá. El consumo diario del combustible diésel de una granca está moderado por la función real C y C es toda esta función, ¿no? Que está en galones, donde D es el número de días transcurridos. Si el tiempo es igual a 1, corresponde al 1 de enero, ¿no? Claro, el tiempo es igual a 2, 2 de enero y así sucesivamente, ¿no? Allá la suma del mínimo y el máximo valor del consumo diario de este combustible. Ten en cuenta que es muy similar al ejercicio anterior, muy parecido, ¿correcto? Todo esto hay que darle forma. Bueno, entonces es algo muy importante. Teoría. Seno, acá vemos la función seno y todo esto es un ángulo. Ya, hay que recordar que la función seno de, por ejemplo, X o de cualquier ángulo, puede ser X, alfa, lo que tú quieras, va a estar entre 1 y menos 1. O sea, mínimo valor, menos 1 y máximo valor es 1. Todo este ángulo está justamente entre dos valores que te dije, 1 y menos 1. Ojo, esta es teoría de la función seno, ¿ah? ¿De acuerdo? También hay teoría de la función con seno y así, pero el que más se usa es seno, ¿no? Por eso que te aparece acá en este ejercicio, ¿ya? Entonces, ya tenemos todo, profe, sí, ¿no? Sí, ya está, mira. ¿Qué hay que hacer, profe? A ver, un ratito. Tenemos esto y tenemos esto. Ahí, profe, sí, está casi igual. Sí, ¿no? ¿Qué falta? Multiplicar por 21,6. Multiplico por 21,6, me sale menos 21,6. 21,6 por 1, me sale lo mismo, ¿sí o no? Y ahí está. Ya está. Lo dejo. Profesor, ¿pero qué más falta? Hay que sumarle más 30,3 a cada uno, ¿ah? Menos 21,6 más 30,6 me sale 8,6. Todo esto ya hemos sumado, ¿no? Más 30,6. Ya, acá no pasa nada. Ahora, 21,6 más 30,3 me sale 51,6. 9, ¿verdad? Entonces, todo esto ya lo tenemos. Y el mínimo de valor es 8,7 y el máximo de valor es 51,9. ¿Qué me dice el ejercicio? Ahí a la suma de esos dos valores, ¿no? El mínimo y el máximo. Sumamos estas dos cantidades, o sea, 8,7 más 51,9 me va a salir 60,6. Y significa que en este caso la respuesta optamos salud va a ser la letra D. Así es, así es, así es, así es. ¡Fuera! Está bien. O sea, esto es complicado. Los alumnos a veces creen que es difícil, pero no lo es. Pero nosotros estamos, se dan cuenta que nosotros avanzamos más rápido porque ya la teoría queda clara, ¿no? Tenemos que explicar un poquito de la teoría por algo es un repaso, pues obviamente, ¿no? Y así ustedes van a resolver ese ejercicio más rápido porque obviamente ya conocen la teoría. Y entonces obviamente van a responder a resolver, resolver, resolver. Pero ojo, hay que tener en el examen la misión, hay que tener velocidad, concentración. No hay que desconcentrarse, como se dice. Pero lo más importante, cuando uno está concentrado en lo que estás haciendo, no te vas a equivocar. Ya tengan presente eso. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Hallar el valor de esta función? Ah, ya. Estas son las funciones inversas. Cuando ustedes vean esto, arc, ¿no? A, R, seno. Por una función seno, coseno, etc. Todo esto es función inversa. Significa que todo esto es un ángulo. Ángulo alfa. Que en este ángulo alfa, el seno del ángulo alfa, porque acá te indica seno, arc, seno de algo. Y acá te van a dar un valor. El seno de alfa es ese valor que está justamente acá. ¿Cómo es eso? Mira. Acá te dicen arc secante de... Es igual a menos 4, menos 3, ¿no? Ahí era el valor de todo eso. Bueno. Primero. Que alfa sea todo esto. Porque todo esto es un ángulo. Alfa que sea todo esto. Y todo esto de acá que sea igual a beta. Ojo. Entonces reemplazamos, ¿no? En vez de alfa, en vez de arc seno de menos 4, pongo alfa. En vez del otro pongo beta. Bueno. Voy a ponerle de otro color, ¿ya? Porque si no, a veces los alumnos también se confunden. Entonces, mira. Lo de azul y lo de rojo. Lo de rojo es beta. Y lo de azul es justamente alfa. Profe, reemplazamos. Mira. Mira, reemplazo. Acá está beta. Y en este caso, acá está alfa, ¿no? O sea, será 6 seno de alfa menos beta menos... Pero 0,5 lo escribo como medio. Pues ahí está. Ya está. Profe, y acá seno de alfa menos beta vamos a usar esta fórmula. ¿Se acuerdan que en un ejercicio anterior le pusimos suma de cosenos? Acá es resta, pero de senos. Seno de alfa menos beta va a ser igual a seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por seno de beta. Ya está. Y eso es lo que vamos a aplicar justamente acá en esta parte. Claro, pero cualquiera de ustedes me va a decir, profesor. Perfecto. Pero, ¿qué necesitamos? Necesitamos el seno y el coseno de esos ángulos. Sí, pero eso lo vamos a hallar a partir de qué? De estos datos, de los primeros datos. Ya está. Vean ustedes, ¿ah? Profe, usted me ha dicho que esta fórmula, lo copiamos, ¿no? Seno de alfa por coseno de beta es igual a menos coseno de beta por coseno de alfa. Correcto. Entonces, mira, vamos a hallar eso de seno y coseno. Mira. Tenemos esto acá, ¿se acuerdan? No, no. Significa que la secante de alfa es igual a este valor que está acá entre paréntesis que es menos 4. Ya está. La cosecante, esta función del ángulo beta es igual a lo que está entre paréntesis y es igual a 3. Cualquiera de ustedes me dirá, bueno, primero con alfa, ¿no? Profe, formó un triángulo, ¿no? Ya está. Esto de acá es el ángulo alfa. Profesor, secante. Pero la secante es la inversa del coseno, o sea, va a ser menos 4 entre 1, ¿no? Eso es secante de alfa, o sea, profe, significa que el coseno va a ser al revés, va a ser justamente menos un cuarto, ¿no? Profesor, el coseno será 1 y acá 4, ¿no? Menos un cuarto, ya está. Profesor, ¿y el otro valor? Por Pitágoras, pues, sí o no. 4, 1, raíz cuadrada de 15, ya está. Sí o no, ya está, por Pitágoras. Entonces, ¿cuántos va a ser el seno de alfa? Profesor, fácil, pues, raíz cuadrada de 15 entre 4, ya está. Seno de alfa, listo. Lo mismo hacemos con el otro valor, cosecante de beta, ya, forma tu triángulo, ¿eh? Esto ustedes lo van a dibujar en su hoja del examen, lo van a dibujar más rápido, obviamente, ¿no? Profesor, acá es beta, cosecante, entonces la inversa será el seno, ¿sí o no? Seno es igual a un tercio, o sea, este es 1, este es 3, y obviamente esto será 2 raíz cuadrada de 2, ¿no? O raíz cuadrada de 8, que es lo mismo, ¿no? Ya está, por Pitágoras, perfecto. Entonces, ¿cuánto va a ser? Yo necesito seno y coseno de beta, ¿no? Bueno, el coseno de beta va a ser esto, raíz cuadrada de 2 entre 3, ya está. Sí o no, ya tengo. Tengo seno y coseno, ya está, perfecto. Reemplazo en la fórmula, nada más. Mira, seno de alfa es esto, raíz cuadrada de 15, 24, ya. Coseno de beta es esto, sí o no, lo reemplazo. Multiplico, menos, ahora sí. Profeseno de beta. Bueno, ¿se acuerdan que yo hice mi triángulo, o sea, no? Por ahí puedo hallarlo el seno de beta, pero más rápido, también recuerden ustedes, que la cosecante de beta es 3. Entonces, el cosecante de beta es 3, la inversa será el seno, ¿no? El seno es un tercio, ya está. Profes, me falta la coseno de alfa. Bueno, pero hay un detalle, pues, la secante de la inversa, el coseno, la inversa, o sea, voltearlo, en vez de menos 4, vas a escribir menos 1 cuarto, ese es el coseno de alfa. Y lo ven acá, ¿listo? Ya tenemos todo esto, hay que multiplicar y nada más, no queda otro, ¿no? Multiplicamos y operamos todo esto y nos va a salir raíz cuadrada de 30, ¿ven? En este caso, la respuesta of termosal va a ser la letra B, así es. Este ejercicio sirve solamente para, como les digo, practicarles un poco la teoría. La pregunta de ECO, hay ningún texto, pero básicamente es, si no saben la teoría, no pasa nada, pues, no van a resolver ningún tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, esto es la teoría, lo más importante. Después, todo lo demás es práctica, práctica, práctica y nada más que práctica, ¿ya? Así es. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio, ¿ya? Estamos resolviendo cada vez más rápido porque justamente, ya sabemos la teoría, entonces es más rápido, ¿no? Vamos con otro ejercicio más, miren. La altura a la que se encuentra un avión, dice, con respecto al suelo, que inicia su proceso de aterrizaje, está modelado por la función H y la función H es todo esto de acá, ¿ya? Donde la letra T es el número de segundos transcurridos desde que el avión inicia su proceso de aterrizaje. La pregunta es, ¿cuántos segundos transcurren desde que el avión inicia su proceso de aterrizaje y toca el suelo? Bueno, primero, cuando el avión toca el suelo, la altura es igual a cero, sí, pues, profe, ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto, el H, todo esto es la altura, ¿no? Me dice cuando aterrizaje, o sea, cuando todo esto, todo, lo copiamos igualito, sea igual a cero, ¿no? La altura va a ser igual a cero, ya está. Por eso que eso nos dan acá en la pregunta, pues, ¿no? Eso es lo que ocurre en la pregunta, ¿ya? Entonces, profe, a ver, fácil, pues, profe, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Este menos tres pasa ya como más tres, ¿sí? O sea, te va a quedar acá un tres, ¿sí o no? Sí, y este menos tres ya desapareció porque fue al otro lado, ¿sí o no? Ya, profe, tercia y tercia, acá me queda uno y acá me queda justamente en este caso, justamente cuatro, ¿sí o no? Cuatro, ya, profe, fácil, pues, este pasa a dividir y este pasa allá, o sea, me va a quedar pi entre cuatro, ¿sí o no? Significa que todo esto de acá, todo, lo copiamos, está igualito, es igual a pi cuartos. Pero yo te dije, cuando veas arc, significa que arc, todo esto es un ángulo. Te está diciendo que todo esto es igual a un ángulo, ¿sí? Cuya cotangente es igual a todo lo que está acá adentro. Entonces, lo que tú tienes que hacer es fácil, pues, pi cuartos, ¿cuánto es? Cuarenta y cinco. La cotangente de cuarenta y cinco, ¿no? La cotangente de cuarenta y cinco es igual a cuánto? A uno. Ya está. Entonces, lo que te están diciendo prácticamente, voy a borrar todo más rápido, es que todo esto de acá, todo esto de acá, todo esto de acá, es igual a cuánto? A uno. Porque recuerda que la cotangente de cuarenta y cinco o pi cuartos es uno. Entonces, tú vas a tener profete entre cuatrocientos, es, perdón, acá está. Menos uno es igual a cuánto? A uno. Uno más uno, dos. Cuatrocientos por dos, ochocientos. Y esa es justamente la res puesta en la letra D. Es la respuesta óptimo. Salud. Así es. ¡Hueca! Así de fácil, así de sencillo. Oye, oye, despacio, cerebrito. No estamos haciendo despacio. Solamente que lo que pasa es que estos ejercicios son fáciles, o me refiero, si se dan cuenta, estamos haciendo cada vez más rápido. Bueno, estamos cerca del examen de admisión, ya los que están, los alumnos que van a postular tienen que hacerlo cada vez más rápido, ¿no? Obviamente yo tengo que explicarlo poco a poco a todos los alumnos, pero ustedes tienen que hacerlo a la velocidad que pueda. El tiempo del examen de admisión normalmente para cualquier ejercicio de matemáticas es en promedio dos minutos. Dos minutos, ojo. No te puedes pasar, si te pasan más de dos minutos en un solo ejercicio, el problema es que no estás controlando bien dos tiempos. Porque las preguntas de letras las tienes que hacer en máximo un minuto. Si lo puedes hacer en menos tiempo, esa es la idea, ¿no? Justamente no saber distribuirlo de tiempo en un examen de admisión. ¿Ya? Eso es importante. Créame, básico. Eso es lo que a veces da el ingreso. ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta. Vamos por acá. ¿Qué es la última pregunta de la clase del día de hoy? Pero antes, una información muy importante. No se olviden ustedes que si tienen cualquier problema en los ojos, de cuidar de los ojos es muy importante. No se olviden de comunicarse con la mejor clínica de ojos de Perú. Estamos hablando de la clínica Oftalmos Salud. A ellos los encuentran en el Facebook y en el Instagram como Oftalmos Salud. Y también pueden comunicarse directamente a su WhatsApp al 971-065-576. Recuerden ustedes que Oftalmos Salud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. ¡Buenos! ¡Buenos! Bueno, pues muchachos. Espero que les esté gustando la clase. Si fue así, por favor, no olviden dejarnos un like, por favor. Por eso nos ayuda bastante, no le pedimos dinero a nadie. Con un simple like nos ayudan. Es un gesto simbólico nada más. ¿Ya? Terminamos la clase con este ejercicio. Y espero que les esté gustando realmente esta clase. Porque siempre hacemos todos nuestros videos con mucho esfuerzo, con mucho cariño para todos ustedes. Es así, así es. ¡Exacto! Con un último ejercicio de la clase de día. ¿Ya? Miren. Nos dice Jorge, tiene un terreno de forma rectangular, como vemos acá, justamente en la imagen. Para una construcción de una losa deportiva. Pero acá ustedes ven la letra K, ¿no? Y la letra K es todo esto de acá. Hallar el área de este terreno. Primero tenemos que hallar todo esto. Todo eso de ahí. Bueno, lo copiamos. No se preocupen. Lo copiamos acá, que hay más espacio. Y nos damos cuenta, lo mismo que yo les dije hace poquito, ¿no? Profe, a ver. Todo esto de acá es un ángulo. Ya, vamos a llamarle alfa. Sí. Ya. Voy a poner a dar de rojo. Todo esto de acá es justamente también otro ángulo. No, pero hay un detalle ahí, ¿ah? Primero vamos por parte. Vamos por parte. Ahí hay otro ángulo, pero... Y lo de rojo hay otro ángulo. Pero vamos por parte. Mire. Primero con lo azul. Porque si no, nos desordenamos y yo pienso. Profe, ya tenemos esto. Y usted me dijo que la cotangente, que es esto de acá, cotangente de alfa es 12 entre 5. Sí. De ahí armo mi, obviamente, ¿no es cierto? Pongo alfa, triángulo. No es cierto. Profe, cotangente de acá es 12, 5. Y encima pitagórico, 13. Ya está. La secante, entonces, será 13 entre 12. Déjalo ahí. Ya está. Déjalo ahí. Ya. Entonces, mira. Ya tenemos eso. ¿Por qué? Porque acá me pide, todo esto es alfa. Será secante de alfa. Y la secante de alfa, ¿cuánto era? 12 entre, justamente, 13. Mira, secante de alfa es igual a cuánto? A 12 entre 3. Lo reemplazo y ya está. ¿Ven? Listo. Déjalo ahí. Claro, ustedes se van dando cuenta que 12 entre 12, multiplicas y divide 12, se va. Y te queda solamente 13. ¿Ven? Ya está. Profe, en otro caso, recuerden que todo esto es un ángulo. A ver, usted mira, profe, la cosecante es 2, la inversa es el seno, o sea, un medio. ¿Qué ángulo el seno es un medio? Normalmente es un ángulo notable, ¿no? O sea, 30. Ya está. O sea, profe, ¿todo esto cuánto es? 30. Recuerda que es un ángulo, 30. Todo lo de azul es 30. Y 3 por 30, ¿cuánto es? 90. Profe, 90. O sea, que todo esto, ¿cuánto es? 90. Y es el seno de 90. ¿Y el seno de 90 cuánto es? 1. Yo te dije, ah, esto es un ángulo que se usa bastante. 1. Y 5 por 1, ya, 5. Pues no pasó nada. Queda ahí, ¿no? Ya está. En la parte de abajo, lo mismo. Profe, ¿todo esto es un ángulo? Sí. ¿Qué ángulo? La secante es raíz cuadrada de 2. Vean ustedes, es un triángulo así que es notable, ¿no? Ah, el secante, por eso la inversa, es el coseno. O sea, es raíz cuadrada de 2 entre 1. Fácil, pues. En este caso, ustedes yo creo que se van dando cuenta. Mira. Será, a ver, por acá. ¿Se acuerdan 45? Raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2 y 1. Sí o no, 45. Profe, si es, ¿no? La secante es raíz cuadrada de 2 entre 1. Sí. O sea, todo esto de azul es igual a cuánto? 45. Pero en vez de 45, yo no voy a escribir 45, sino voy a escribir pi cuartos. Claro, pues, porque es lo que corresponde, ¿no? Lo saben, radianes, ¿no? Se está multiplicando por 16 entre pi. ¿Qué va a pasar con pi? Se va. 16 entre 4, todo esto es igual a 4. Y es lo que vemos acá. Vean ustedes, hemos multiplicado, se va, se divide 4. Ahí está, 4. Profe, esto, usted me dijo que se va al 12. Si te va a quedar 13 menos 5 entre 4. ¿Y eso cuánto nos sale? 2. Pero esa no es la respuesta. Hay que reemplazar acá, pues. Acá, profe, 12 por 2 es 24 más 1, 25. Acá es 2 más 13, profe, es 15. Entonces hay que multiplicar los dos valores para hallar el área, ¿no? 25 por 15 y eso nos sale 375. En este caso, la respuesta obstámosa, luz, va a ser la letra B. Así es. Bueno, pues muchachos, con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Si les gustó la clase, no se olviden, déjanos un like, por favor. También no se olviden de suscribirse al canal, que es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones para que puedan ver siempre los nuevos videos que nosotros subimos. Y recuerden que estamos con ustedes los lunes, miércoles y viernes. Y bueno, también tenemos un aula virtual que es completamente gratis, donde van a encontrar mucha información valiosa para todos ustedes. Y recuerden que es aula virtual. Siempre hay un enlace que está en, revisen en el comentario, por favor. En este video y en todos nuestros videos, siempre en los comentarios aparece un enlace que le va a llevar a la aula virtual. Y obviamente si tienen cualquier problema inconveniente para ingresar a la aula virtual, nos escriben para justamente ayudarlos con mucho gusto, le vamos a ayudar. ¿Ya? Siempre despedimos la clase con un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias. Y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.